Por ahí viene algún planera Hola mi amor No Toma, vamos a ver ¿Quieres que te aguante algo? No Buah Que estás tirando ya las cosas Buah, no lo voy a opinar nunca Venga mi amor, que tú puedes ¿Qué dice? Si un tesoro quieres encontrar Este mapa debes completar Sigue leyendo por favor Aquí lo dejo la primera pista No olvides agudizar la vista Pista número uno En el rincón comunitario Podéis buscar pero una nueva pista Habéis de encontrar Buah, no empieces Estas cosas a mí no me gustan ¿Qué dice? En el rincón comunitario podéis buscar Pero una nueva pista Habréis de encontrar Callad O la pista nunca podrán Pondrán Pues fallir Y con esto que tengo que hacer Cada vez que aciertes Cada vez que aciertes Yo te explico La temática Cada vez que aciertes encontrarás Una imagen Un trocito de imagen Cuando tengas todas Tendrás todos los trocitos de imágenes Las podrás agrupar Y entonces te dirá ¿Dónde está el tesoro? ¿Por qué? ¿Por qué? You are my homie, lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror And singing in the shower Bien Venga, a ver ¿Qué dice? Cuéntame, cariño ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven voz alta, por favor No hay nada ¿No puedes mirarla? ¿Seguro que no hay nada ahí? Ah, sí Y esta imagen No puedes, no puedes mirarlas No puedes mirarlas Déjala dentro de su sobre Bueno, vale Dos Felicidades, primera pista conseguida Ahora habrá que ver si las Si las plantas brotan algún día Oh, qué detective No puedo mirar la foto La foto no, solo tienes que sacar el papelito Pero en la una no hay foto, eh No, en la una no hay foto Ah ¿Cuántas pistas hay? Las cuantas A ver Venga, mi amor Pista número dos Segunda planta Ay, no Segunda pista conseguida Ahora tan solo faltan 13 razones Para conseguir una nueva Un nuevo enigma ¿Qué puede ser? When I wake up Think of you again And you are my homie Lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror And singing in the shower There ain't no guarantee But I take a chance on weed Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get up There ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you, I'm straight You bring my heart to life Oh, you're the reason why Oh, you're the reason why No, no It's always the reason why It's always the reason why What do you say? Pista 4, perfecto Seguimos buscando Tan solo te diré Que evito a la gente Tener que subir andando El ascensor Por eso no me has dejado Antes de ir al ascensor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que está yendo para abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que inteligente eres María, por favor me tienes, vamos espectacular esto eh A ver Siete, siempre soñé en tener uno, pero cuando llegué no pude ver ninguno Siempre soñé en tener uno O soñamos Pero cuando llegamos no pudimos ver ninguno ¿El ático? Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you, I'm straight You bring my heart to life Yeah, you light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror Singing in the shower Larrity, lalanda, lalanda Singing in the shower Larrity, lalanda, lalanda Singing in the shower Y ya está, ¿eh? No me voy a mover porque creo que tengo que abrir eso ¿Seguro? A ver A ver qué digo Genial, ya es completa de conseguir las pistas Ahora arma tu ingenio y obtendrás el premio O sea, que tengo que ponerme a construirlo, ¿no? Sí A ti te gustan mucho los pulis, ¿no? Es que tú me dijiste, tienes que ser habilidosa Pues luego chico ¿Cómo has hecho esta foto? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Esto va a ser bien? No, pero ¿esto? Está mal cortado, es igual Ah, sí O sea, que está en mi escritorio Chanchans La que tengo que ir a casa, hola Venga, tira Estoy con la versión Que quiero que te hagas el regalito Oh, man I've been reading books of old The legends and the myths Aquiles and his gold Aquiles and his gifts Spider-man's control And Batman with his fist And clearly I don't see myself upon that list She said, where'd you want to go How much you want to risk I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to I've been reading books of old The legends and the myths The testaments they told The moon and its eclipse And Superman arose A suit before he lifts But I'm not the kind of